El viernes 9 de junio se presentó la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el hall de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, se enmarca dentro del ciclo de música en la UNAJ y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Un concierto también dedicado a sumarnos a los festejos del 15 aniversario del Festival Internacional de Percusión de la Patagonia y con una obra de fondo como ella es Grazade de Rimsky-Korsakov, que además de tener una sección de percusión muy importante que fue una de las razones por las que la incluimos, es una obra de alto virtuosismo para la orquesta, de todo el desarrollo orquestal y que la orquesta está tocando ya con comodidad, lo cual me hace sentir sumamente orgulloso. Muy contento de haber tocado con muchos músicos de la percusión de la orquesta, que han sido compañeros de algunas tocadas y de festivales en roca también, que ellos han ido. Muy linda la universidad y también mi primera experiencia para mí tocando un concierto como solista, así que va a quedar bastante recordado este concierto. Disfrutar de un concierto, de una orquesta sinfónica como esta, con un repertorio, la obra que he tocado en Cielo de Sade es una obra, para una orquesta profesional, una orquesta grande, o sea, salvo con el Teatro Colón o la Sinfónica Nacional, no hay muchas posibilidades de escuchar una obra así y que se pueda estar dando, digamos, en la periferia de lo que sería la ciudad de Buenos Aires, la capital, en una universidad pública, me parece un hecho valorable y esperemos que se sostenga también en el tiempo que pueda continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!